... ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Javier Ibáñez en directo desde Beijing. Comenzamos esta edición con titulares. Los nuevos permisos de residencia en China... ...mejorarán el acceso a los servicios públicos. El canciller chino Wang Yi repasa el trabajo diplomático en 2015... ...y realiza las previsiones para el próximo año. México aumentará un 100% sus exportaciones agroalimentarias con China. ¿Qué tal? Comenzamos con cambios en la reglamentación de China. A partir del año que viene, un reglamento provisional sobre el sistema de permisos de residencia en el país. Garantizará el acceso a los servicios públicos básicos y, al mismo tiempo, animará a los gobiernos locales a ofrecer mejores servicios. La normativa ha sido publicada por orden del primer ministro del país, Li Keqiang. Y estos servicios públicos básicos incluyen el acceso a la educación, los servicios de empleo, el pasaporte y el registro de automóviles. La regulación hará que estos servicios estén disponibles para un mayor número de ciudadanos. Y, asimismo, promoverán la igualdad social. Todas estas modificaciones forman parte de los cambios que se están aplicando en el sistema de registro familiar, o JUCOU. Algunas de las principales ciudades del país ya han implementado este nuevo sistema de permisos de residencia. Seguimos hablando de este JUCOU, el registro de residencia que todo ciudadano chino debe poseer, y que también determina el acceso a la educación y otros servicios de asistencia social. Para millones de ciudadanos que trabajan o viven en la capital china sin este documento, su situación podría cambiar. El gobierno municipal de Beijing, como comentábamos, ha presentado un nuevo proyecto de reglamento, que incluye un sistema que dará a los migrantes la posibilidad de registrarse. Veamos en qué consiste este borrador. Liu Yue, de 29 años, vive en Beijing desde hace una década. Se graduó en una de las principales universidades de la capital, y ahora trabaja en una de las compañías comerciales pertenecientes al Top 500. Además de un buen trabajo y un apartamento acogedor, Liu Yue tiene una hija pequeña, cuyo futuro, a día de hoy, es incierto. Sin un hukou no podrá ir a la escuela en Beijing, y en mi ciudad natal la competitividad en el examen de acceso a la universidad es mucho más dura. Eso es lo que más me preocupa. Sin embargo, el nuevo reglamento que está considerando el gobierno municipal de Beijing puede suponer un gran cambio. El jueves, las autoridades de la capital publicaron un proyecto de regulación en el que estipula que personas como Liu Yue podrán obtener el hukou en un futuro cercano. No obstante, y para su obtención, existen ciertos requisitos. Aquellos que lo soliciten deben estar en posesión de un permiso de residencia temporal, tener menos de 45 años y haber pagado las primas de la seguridad social en Beijing durante al menos siete años consecutivos. Además, los solicitantes no pueden haber violado la política de planificación familiar ni poseer antecedentes penales. Los solicitantes que cumplan con los requisitos básicos podrán acumular puntos según su formación académica y su situación laboral y económica. El número de puntos requeridos se determinará en base anual, de acuerdo con los cambios en la población de la ciudad. El profesor Cao Wenshu, de la Academia de Ciencias Sociales de China, indica que la nueva política establece un gran avance que tiene por objetivo reducir la contaminación y la congestión del tráfico mediante la optimización de la estructura de población de Beijing. Sin embargo, admite que todavía hay aspectos que mejorar. Creo que sería más razonable que se ampliara la edad límite de 45 años. Segundo, el requisito del pago a la seguridad social durante siete años consecutivos excluirá a un gran número de personas, ya que la cotización puede interrumpirse si se ha producido un traslado laboral a otra ciudad o por haber estudiado en el extranjero. Sería más razonable cambiarlo a siete años acumulados en total. Liu Yue señala que lo intentará, aunque según ella tiene pocas posibilidades. He pasado un tercio de mi vida en Beijing. Me siento más familiarizada con esta ciudad que con mi ciudad natal. Espero que mi hija pueda crecer en una ciudad con esta riqueza y variedad cultural. Según la Administración Nacional de Estadísticas, la economía china muestra señales tempranas de recuperación y se esperan más signos positivos para los próximos meses. Las políticas de apoyo del gobierno se encuentran detrás de este crecimiento. El organismo también señaló este viernes que la producción de China debe repuntar basándose en un aumento de la demanda nacional. Además, afirmó que el país puede alcanzar su objetivo de crecimiento fijado en cerca del 7% para este año. Y seguimos hablando de relaciones exteriores. El ministro de este ramo, Wang Yi, ha repasado el trabajo diplomático de China en el año 2015 durante un simposio celebrado en Beijing. Asimismo, Wang Yi ha afirmado que la imagen internacional del país se ha visto impulsada por una serie de iniciativas y nuevos planes que tendrán un gran impacto en el largo plazo. Las relaciones con Estados Unidos, Rusia y Europa Central se desarrollaron más. Nuestras estrategias de desarrollo se coordinaron e integraron plenamente y la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha experimentado un progreso significativo. Además, la investigación de China sobre teorías diplomáticas se profundizó continuamente, lo que realizó importantes propuestas como la construcción de una comunidad con un destino común. Wang Yi adelantó que el principal objetivo para 2016 es avanzar en la iniciativa de la Franja y la Ruta. China se centrará en mejorar la interconectividad y la cooperación internacional. Asimismo, manifestó que China también tratará de trazar un camino y de liderar el desarrollo económico mundial. El ministro chino de Relaciones Exteriores comentó además que China adoptará un papel activo en la solución política de cuestiones urgentes y en la cooperación internacional contra el terrorismo. También se encuentra en la agenda la promoción del desarrollo regional y la construcción de una comunidad asiática con un destino común. Otra prioridad es proteger la seguridad de los chinos que residen en el extranjero y legitimar los intereses, derechos y la propiedad de los ciudadanos y las empresas de China en el extranjero. CCTV en Español Miramos ahora hacia el exterior. Durante esta semana, el secretario de Agricultura y Alimentación de México, José Calzada Rovirosa, realizó una visita de trabajo a China que ha incluido Beijing, Shanghai y Zhengzhou. El motivo principal de esta visita ha sido ampliar aún más el alcalde de las exportaciones de productos agrícolas al país asiático. Durante la rueda de prensa que realizó en la Embajada de México en China, el secretario de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, presentó a los medios de comunicación la situación actual de la cooperación entre los dos países en el ámbito agroalimentario. Previó que México duplicará sus exportaciones agroalimentarias a China en 2016. El secretario mexicano se reunió en Beijing con su homólogo chino, Han Changfu, y Gong Zhishuping, ministro director de la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de China, después de su reunión en México en septiembre de este año. Durante este encuentro en la capital china, las dos partes firmaron varios acuerdos que incluyen establecer un sistema de trazabilidad para los productos importados y digitalizar los certificados de seguridad de los alimentos. También revisaron los avances en los protocolos sanitarios para la exportación en el corto y mediano plazo de productos lácteos como leche en polvo para bebés, hojas de tabaco y maíz blanco. Calzada señaló que se han iniciado los procesos de aprobación de protocolos fitosanitarios para vender también carne de caballo, mora azul, sorgo, plátano y aguacate de Jalisco. El secretario del país latinoamericano también participó en una reunión de negocios con importadores chinos para explorar potenciales oportunidades en el mercado chino para el sector agrícola mexicano y estimuló a los empresarios chinos a invertir en México. Aparte de Beijing y Shanghai, el secretario mexicano también visitó Zhengzhou, capital de la provincia china de Henan, porque se abrirá un vuelo directo desde Guadalajara, México, hasta Zhengzhou para transportar productos. Yo creo que estará vigente a partir del próximo trimestre, del primer trimestre del próximo año y hará vuelos directamente para traer productos perecederos de México a China, pero también seguramente de China a México. La iniciativa privada ya se puso de acuerdo, tenemos ya inclusive infraestructura, se han invertido en México cerca de 32 millones de dólares para tener cuartos fríos y sitios de empaque, para poder exportar de manera muy profesional, cumpliendo con todas las características de sanidad e inocuidad los productos del campo mexicano a China. Nos vamos ahora hasta Francia. Los ministros y negociadores de las 196 partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ya han recibido la versión final del texto del Acuerdo de París en las lenguas oficiales de la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Logan Fabiot, ha presentado el borrador final de este acuerdo internacional contra el calentamiento global y asimismo lo ha calificado de diferente, justo, duradero, dinámico, equilibrado y legalmente vinculante. Seguimos en esta cumbre sobre cambio climático COP21 de París, la cual pretendía alcanzar un acuerdo universal y que también fuera vinculante. Los negociadores han estado intentando lograr un compromiso para frenar el calentamiento global y hallar al mismo tiempo la manera de financiar dicho acuerdo. Revisemos a continuación los momentos clave del debate hasta el momento. La vigésimo primera conferencia de las partes en la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático abrió sus puertas en un suburbio de París en noviembre con la reunión de los líderes de unos 150 países. Tras el posado de rigor para la foto oficial, los mandatarios se turnaron para dar impulso a la conferencia con sus discursos. Con el beneplácito de los líderes, los negociadores comenzaron a trabajar en un borrador del acuerdo final. El borrador del acuerdo recibe la aprobación minutos antes de la hora límite. El borrador de 43 páginas de extensión incluye un acuerdo núcleo de 21 páginas que cubre cientos de asuntos. Uno de los más importantes es determinar quién debería financiar la transición hacia un mundo de bajo consumo en carbono y cada cuánto debería recordarse a las naciones que deben acelerar sus esfuerzos. La conferencia celebró su día de acción el 5 de diciembre con la participación de más de 1.300 accionistas. En la llamada reunión de alto nivel, los asistentes se pusieron manos a la obra para convertir los compromisos e iniciativas en planes de acción concretos. El 7 de diciembre, los ministros se reunieron para el segmento de alto nivel de la agenda y comenzaron a deliberar el acuerdo provisional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inauguró esta parte de la conferencia y urgió a los oficiales a no recular ante las decisiones difíciles. Los representantes de los llamados países BASIC, que son Brasil, Sudáfrica, India y China, se reunieron el 8 de diciembre en París para llamar a las naciones industrializadas a aumentar sus compromisos de financiación y a animar a todos los implicados a mostrar la flexibilidad necesaria para lograr un acuerdo fuerte. El canciller francés, Logan Fabius, presentó el martes un borrador enmendado ante los negociadores para que fuera la base de las negociaciones finales. Fabius dijo que el capital, la ambición y la responsabilidad común, pero diferenciada, son las principales discrepancias que tienen que resolver los países para poder llegar a un acuerdo. El viernes, Fabius admitió que la conferencia no terminaría a las dos semanas como estaba previsto. El canciller Galo anunció que el texto final, que pretende trazar un plan para aumentar el uso de energías verdes como la eólica y la solar, se presentaría ante 200 naciones solo para su revisión el sábado, un día después de lo planeado. CCTV en Español Nos vamos ahora hasta la región autónoma oigur de Xinjiang, en el noroeste de China, donde una intensa nevada que ha caído durante más de 40 horas en el norte de la región, por fin ha finalizado. En la capital regional, Urumchi, unos 10.000 barrenderos continúan empleándose a fondo para quitar la nieve, la cual ha alcanzado una altura récord de 45 centímetros. Las autoridades locales han emitido con anterioridad alertas por frío y la existencia de carreteras congeladas. La ventisca comenzó el jueves y provocó pronto problemas en el tráfico, además de forzar el cierre de varias escuelas. A mediodía del viernes se cancelaron, retrasaron o cambiaron de ruta alrededor de cuatro docenas de vuelos desde el aeropuerto internacional de Urumchi. Las pistas de aterrizaje se cerraron en dos ocasiones para quitar el hielo y la nieve. Y con este temporal que parece toca su fin en Urumchi, terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo, les agradecemos su sintonía y les recordamos que continuaremos con nuestra información. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.